El tema de hoy era el conflicto entre UMA y Lagash. Acá en el gráfico tenemos, este sería Lagash y acá está UMA. El conflicto vendría a pasar en el lugar este que se llama Guedina. Significa el cuello de la estepa o el cuello del edén. Que cuello también significaría como la frontera, como la frontera del estepa. Posiblemente el motivo del conflicto entre UMA y Lagash tenía que ver con un motivo comercial. Era por donde pasó el comercio. Ustedes fíjense que Mesopotamia está ubicada justo entre medio, entre la zona de lo que sería Irán. Turquía, Egipto y la zona del Cáucaso. Quedan los lugares donde se pueden encontrar algunas civilizaciones desde tiempos antiguos. Entonces, antes de empezar a hablar de este conflicto, este vendría a ser la mayor extensión del imperio de Lagash. Yo lo llamo como imperio de Lagash porque realmente es un imperio que duró bastante tiempo. En el cual se han encontrado en distintos textos que hablan, por ejemplo, que llegaron hasta Canish. Que llegaron a ganarle a esta zona de acá, donde está la ciudad de Ansham. Que es parte de la tierra de Elam. Han podido dominar la región de Eble y de Mari. Y también la tierra de Subaltu que vendría a ser lo que después más adelante vamos a conocer como los que serían parte del imperio Asirio. Entonces, qué sucede en torno al 2350 antes de la Era Común. El dominio de la zona de Mesopotamia estaba entre las distintas ciudades que había en el sur de Mesopotamia. Esas ciudades que empezaron a luchar por esa hegemonía, entre ellas está Lagash, Uma, y que no está acá, que sería la otra ciudad, Uruk o U. Y generalmente en los textos aparece como mediador Kish. Ahora vamos a mostrar lo que serían los reyes de Lagash. Y acá están los reyes de Uma. A partir de Urnange vemos los primeros conflictos entre Uma y Lagash. Urnange lucha contra el que sería Pavil Galtuku, que es el gobernador de Lagash. Después tenemos a Eanatum, que lucha contra Ush. Después contra Usurdu. En Akale es el rey de Uma que llega a firmar el tratado de paz. Después aparece Ugluma, que es el hijo de Akale, que lucha con Entemena y con Eanatum primero. Que los que lucharían con ellos dos serían Ugluma y el gobernador que era Il. Y después hasta llegar a lo que sería Urukagina, que es el último rey de Lagash, que es derrotado por Ugluma y Zagesi. El tratado de paz del que se abren todas las tablillas en el conflicto de Uma y Lagash, están asociadas a un rey sumerio que se llama Mesilín, del cual vamos a hablar un rato, que no sabemos realmente, no conocemos nada del Mesilín histórico. Solamente lo conocemos a él por algunos objetos arqueológicos y por los escritos que hay en Lagash, que hacen referencia a Mesilín, el rey de Kish, que arma los límites entre Uma y Lagash. El primer rey que firma, según los escritos, es Lugalshachengur, que es este rey de Lagash. Pero no conocemos cómo se llama el rey de Uma, pero vendría a ser el rey que firma el primer tratado de paz. Y en Gegal vendría a ser el primer rey de Lagash que hace un conflicto con Uma. A partir de estos dos personajes se hace el primer tratado de paz. En la estela de los buitres aparece que el rey de Uma, Ush, viola un tratado de paz que se firmó en época de Uga y Lagashengur por intermedio del rey Mesilín. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de quién es Mesilín. Pero para eso vamos a empezar a ver un tema. Voy a cambiar la zona de mi cabeza para que se pueda ver bien. Ahí están los signos. Entonces, según la teología sumeria, primero están los dioses, que es esto que es Dingir. Este símbolo es el símbolo de los dioses. Acá, el símbolo de Dingir. Y después tenemos el Nam, que es el destino, vendría a ser la predestinación. Y el Me, que son los poderes, los poderes, todos los poderes que tienen los dioses y que tiene el universo, que son delegados al hombre o a los dioses. El término Me, que también es el verbo ser, o sea, es la existencia, simboliza todos los poderes que tienen tanto la naturaleza como los dioses y que estos poderes se delegan al ser humano, sea hombre o mujer. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos dioses en sumerio, es el término Dingir, se refiere a dioses y a diosas. ¿Por qué? Porque la escritura sumeria, la lengua sumeria, es una lengua que no tiene sexo en las palabras, salvo cuando hablamos de palabras que se rigen por la heteronomia, como habí en un video anterior. ¿Qué significa, por ejemplo, padre-madre? Es un heteronomio, o sea, una función en cuanto al sexo. Por ejemplo, tenemos que madre, se dice ama, y ideográficamente tenemos el símbolo Dingir adentro de un hogar, que significa que la mujer tendría el poder me, ¿sí? Para poder crear vida dentro de su vientre, ¿sí? Por eso es que el símbolo de la madre es un hogar adentro de un dios. ¿Por qué? Porque según la visión sumeria, los hombres y las mujeres son descendientes de los dioses, por lo tanto tienen un destino divino, digamos, ¿no? El problema es que después cuando vemos el mito de Inanna, que va al inframundo, al no vencer, al no rescatar a su hermana, termina ganando la muerte, y por eso los hombres no pueden ser inmortales. Pero según la teología sumeria, el hombre a su vez puede ser como un dios, ¿sí? Pero acá sería un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, a Medell, las mujeres, según los sumerios, pueden crear, o sea, crean dentro de su vientre en el sentido de que forman seres humanos. Si vemos la mitología sumeria, la madre de todos los dioses es una mujer y es la primera en ser viviente que hay, o sea, una mujer es la que según los mitos sumerios crea a todos los dioses. Por lo tanto, el mes de las dioses es la creación y el mes de los dioses es el gobierno. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el mito de Enki con Nintu, donde Nintu le dice que ella crea seres más perfectos, pero después termina diciendo a Enki que sí, ella crea seres, pero no hacen su voluntad. Y eso después se lo comprueba a él, ¿por qué? Porque Nintu hace una creación y ella después le reconoce que esa creación no le obedece y Enki, el dios Enki, le dice que es porque por más que ella cree, los hombres siempre van a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Enki es el dios de la sabiduría, ¿sí? Y es el que generalmente determina los destinos. Entonces, ¿qué tenemos? Los dioses de Ingi, que delegan sus poderes tanto al hombre o a la mujer, o sea, al ser humano. Después tenemos el destino. El destino, según la teología sumeria, está por arriba de los dioses. ¿Por qué? Porque los dioses tienen un destino a la vez, o sea, los dioses también se rigen por un destino. ¿Por qué? Porque para ellos el destino tiene que ver con el estatus. O sea, el rey es rey, ¿sí? Y su destino es ser rey. No puede cambiarlo. Los dioses no pueden cambiar su propio destino porque son dioses. O sea, ellos no deciden ser dioses, sino que son dioses. Y los reyes no deciden ser reyes, ellos son reyes por destino. Y después tenemos, dentro del destino, tenemos lo que es Nantar y Nantú. Nantar, que los dos el símbolo es el mismo, tiene que ver con el destino decretado por los dioses. O sea, tenemos este signo, lo voy a agrandar, que es Nam, que es destino. El destino se dibuja con una especie de ave y Tar, que es Cortar, ¿sí? O sea, los dioses decretan el destino del hombre. ¿Sí? Pero voy a subir porque se me fueron las flechas. Pero bueno, los dioses decretan el destino del hombre. Pero los hombres, a su vez, pueden cambiar el destino que los dioses le dieron. Que eso es lo que yo pongo como curso. Nosotros tenemos, por ejemplo, el curso de Agade, que es un texto literario que habla de cómo cae el imperio Acadio, donde se llama justamente el curso porque el título es Nantkut. Se escribe igual, pero es Nantkut. ¿Por qué? Porque el que decide cambiar el destino de los Acadios es Naranzim. Naranzim comete un sacrilegio destruyendo un templo. Y cambiando un dios de su templo. Cambia un dios y lo traslada a la ciudad de Acad. Para los sumerios, los dioses tenían un lugar donde vivían y nadie los podía cambiar de ese lugar. Por lo tanto, al cambiarle su lugar a ese dios, ya está pecando. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Por lo tanto, los reyes, a pesar de que los dioses decretan un destino, ¿sí? Pueden esos mismos hombres cambiar ese destino o cambiar el curso de la historia. O sea, los dioses no tienen, según la tradición sumeria, todo el poder. ¿Por qué? Porque el hombre lo puede cambiar. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos? Entonces, nosotros tenemos Mesilín. Mesilín tiene el símbolo Me, que tiene que ver con lo que habíamos hablado. Los poderes que se delegan o los poderes que tienen los dioses o que tienen la misma naturaleza. Mesilín significa el que tiene el poder para establecer la paz. O casualidad, Mesilín es el que establece todas las paces. ¿Eso qué significa? Nos da a entender que quizás Mesilín, su nombre, es un nombre simbólico. ¿Sí? Mesilín más o menos estuvo aproximadamente reinando, según el listado de los reyes, entre el 2500, antes de la era común, y 2550, antes de la era común. Eso hace que entre en la lista de estos tres reyes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Mesilín vendría a ser el que hace el tratado de paz con este rey. O sea, al décimo reinado de Mesilín se hace el tratado de paz. Más o menos. ¿Sí? Entonces, dentro del tema del destino que habíamos hablado y los poderes, tenemos el rey. ¿Sí? Lugal. Y después tenemos en el sacerdocio Nin y En. No son sacerdocios uno de un hombre y otro de una mujer. Hay que sacarse eso de la cabeza. Eso es algo que se arrastró, pero ya se sabe que no. Por ejemplo, tenemos Nin Guirsu, que es un dios varón. Y empieza con Nin. Nin Guirsu significa sacerdote de Guirsu. Y también tenemos Ningursa, que es la esposa de Enlil, que significa sacerdotisa de la montaña. ¿Sí? Generalmente se la traduce como señora o señor. ¿Sí? Generalmente como señora, pero en realidad vendría a ser una especie de sacerdocio. ¿Sí? O sea, él o la sacerdotisa Nin tienen poderes Me delegados. Pasa lo mismo con el En. El En es un tipo de sacerdote que tiene algunos poderes. ¿Sí? Entonces, ¿qué dioses tenemos que son sacerdotes? En tenemos Enki, señor de la tierra. Enlil, señor de las tormentas. Tenemos sacerdotisa Zen. Sí, tenemos a En Geduana. ¿Sí? En Geduana. En es el título. Geduana significa don de Anu. ¿Sí? Un regalo del dios Anu. Después tenemos Patesi, que es gobernador. ¿Sí? Patesi gobernador vendría a ser un sacerdote gobernador. Lugal es un sumo sacerdote gobernador. O sea, Lugal está por arriba de los Patesi. ¿Sí? En sí tenemos, por ejemplo, Girsu. Tenemos a veces Lagas también, depende del periodo. Tenemos Zahuma. Eso ahora después lo vamos a ver bien porque hay una Urukagina. En la reforma de Urukagina tenemos que es rey de Lagas, pero después cuando se lo saca del poder, él se autonombra Ensi de Girsu. Y Girsu es un pueblo donde se adoran y Girsu. Después tenemos Lu, que es hombre. Lu es el término hombre en el sentido de que cuando nosotros estudiamos historia, vean que en el secundario te enseña que hay estratos sociales, uno de esos es Aguilum. Aguilum es como trabajador. Cuando nosotros vemos el mito que se llama Enuma y Lu Aguilum, significa cuando los dioses eran hombres, pero en realidad lo deberíamos traducir como cuando los hombres eran esclavos, porque cuando los dioses eran esclavos. ¿Por qué? Porque esos dioses y Gigu, que después son semidioses, eran obligados a hacer ese trabajo. O sea, el término Aguilum no es un hombre libre, sino que sería un hombre que trabaja por obligación. Ese término en sumerio es Lu, ¿sí? O sea, cuando uno habla de hombre en sumerio como Lu, no está hablando de un hombre libre, generalmente, ¿sí? A pesar que hay veces, ahora cuando nosotros decimos Lumás, que es hombre excelto, que es la oligarquía, ¿sí? Que realmente son sumos sacerdotes. Eso es para que entiendan bien por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el término Lu es un término menor al Ensi y al Lugal, ¿sí? Y también estos dos. Entonces, ahora pasamos a la próxima. Este es Ugnanche, ¿sí? Vendría a ser el que se lo nombra, por ejemplo, en la estela de los buitres, y en el estela de los buitres y en la roca de Yanatú, ¿sí? Este vendría a ser Ugnanche con sus hijos. Bueno, este es uno de los, unos ladrillos que hay en el, que se encontró en el templo de Ningirzu, donde se muestra los distintos países que Yanatúm, o que tienen el nombre Yanatúm, sería Yanatúm el rey del Hagash, conquista distintos países. Entonces, acá que te dice que él es el hijo de Acurgal, como habíamos visto en la genealogía, el papá de Acurgal es Ugnanche. Acá Acurgal es nombrado como Patesi del Hagash, no como rey, sino como Patesi, y Yanatúm también acá como Patesi y no como rey. Aparece Patesi y no Lugal, ¿sí? Acá aparecen las distintas conquistas, acá tenemos a Elam, ¿sí? Acá tenemos Urúa, que era un distrito que había dentro de la tierra de Elam. Acá tenemos Uma. Acá tenemos Urim, que es Ur. Y bueno, lo demás no se lee bien. Pero acá ven los distintos pueblos conquistados, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra. En esta tenemos el mismo tema, si yo lo amplí un poco, vamos a ver también, esta vendría a ser otro ladrillo que está en el templo de Ningirzu. Acá tenemos hijo de Acurgal, ¿ves? ¿Ven ahí? O sea, tenemos hijo de Acurgal, Patesi. Ahora, cuando nosotros vemos en la estela de los Buitres, este personaje de Anatúm, también primero aparece como Patesi, después al final aparece como Lugal. ¿Eso qué significa? Que Lugal es un término de una persona que tiene un estatus más alto que el Patesi, o de Lensi, ¿sí? O sea, una vez que la victoria de Anatúm está sobre Lagash, digo, perdón, sobre Uma, se lo empieza a nombrar como Lugal, ¿sí? Vamos a la otra. Esta es la roca de Anatúm, ¿sí? Supuestamente cuando en las tablillas sumerias habla de estela y dice la roca colocada o la roca elegida, no sea una estela como nosotros pensamos, sino que eran estas piedras. Esto tiene de altura 29 centímetros, es una roca, ¿sí? No es muy grande. Y si ampliamos se ven bien los glifos, acá tienen otra vez Anatúm, no. Acá tenemos Kiang, Amado, ¿sí? Estoy viendo si encuentro Anatúm. Pero en esta roca había... Ah, acá está, Anatúm, ¿sí? Anatúm, y acá así aparece como Lugal, como Rey. ¿Por qué es importante esto? Hay que entender que cuando nosotros vemos los distintos textos empiezan a traducir al Ensi de Uma, no como Ensi, sino como un Lu, ¿sí? Aparece el hombre de Uma. No aparece como una persona que tiene un cargo. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que los dioses delegaban poderes Med. El Lugal tiene el poder para gobernar una región, el Ensi tiene el poder para gobernar una ciudad de estado, y después tenemos determinados reyes, determinados reyes, por ejemplo, el Lugal de Kish, los reyes de Kish, tienen los poderes Med para establecer la paz. O sea, realmente cuando se hacen tratados de paz, esos tratados de paz generalmente los hacían por intermedio de un rey de Kish. Después tenemos, por ejemplo, que Nipur, Nipur era una ciudad donde el dios tutelar era Enlil, que era el dios principal de los sumerios, abajo de Anu, ¿no? Es el hijo de Anu, pero era uno de los dioses principales, que también se nombren en las distintas estelas o tablillas, que se encargan del aporte religioso. O sea, Nipur vendría a ser una ciudad religiosa similar a lo que sería el Vaticano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos las tablillas, o sea, las tablillas que son respecto de Anatum, la estela de los huistres o la roca, la roca de Anatum, ¿sí? Se refieren a Lu como en forma de expectivo, o sea, el hombre de Uma no es un gobernador. ¿Por qué? Porque están respetando el destino de la diosa Nisaba. En Uma se adoraba a una diosa Nisaba y al dios Yara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo vamos a ver más abajo. Este dios Yara es un dios menor, por eso es que nunca tuvo un buen estatus Uma, por eso los de Uma nunca pueden ser lugar. ¿Por qué? Porque el dios Yara era un dios inferior, ¿sí? El motivo por el cual Lagash se hace poderoso es porque toma el nombre de Ningirzu. Ningirzu es uno de los hijos de Enlil y a su vez en otros mitos es una creación de Enlil para mantener el orden, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver representado en la estela de los buitres. En la estela de los buitres acá tienen el dios Ningirzu, es este personaje que está acá, era como una especie de de águila con cara de león o con cara de simbio, era muy parecido a Pasasu, ¿sí? Al ser un animal podemos decir que no era hijo de Enlil porque generalmente a los dioses no se los representaba como animales en la cultura sumeria. O sea, Ningirzu como guerrero de Enlil podría ser una creación y no un hijo, ¿sí? Esta es la famosa red de Enlil que es utilizada por Ningirzu, o sea, el motivo por el cual vemos que por ejemplo tenemos en la estela de los buitres que Ningirzu tira la red de Enlil desde el cielo, ¿sí? Acá vemos a Ningirzu con la red desde el cielo y después dice que le pega con las manos y las pies como que los aplasta, ¿sí? Que es lo que vemos representado acá. Este rey vendría a ser Eanatum, ¿sí? Acá en este momento vemos también a Eanatum y acá está por el motivo por el cual se llama el estela de los buitres que vemos a los distintos buitres comiendo la cabeza de las personas, ¿sí? Entonces nosotros si agrandamos esto, ¿sí? Vamos a agrandar. Acá se ve claramente el símbolo Lu, ¿sí? Lugal, rey, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá en este texto ya aparece Eanatum como rey y no como como un simple en sí. Ahora, ¿quiénes eran los que decidían si uno era rey o no? Realmente eran los dioses, ¿sí? En este texto lo que vemos en la estela de, perdón, en la estela de los buitres es que Uma, y en todos los textos vamos a ver lo mismo, Uma decide romper la estela que había hecho Eanatum, la rompe y cruza la frontera y empieza a saquear Lagash, ¿sí? Esa es la versión que hay a partir de ese ataque Eanatum decide atacar el rey de Uma que ataca es el rey Ush, ¿sí? Gobernador de Uma y este este personaje Eanatum lo hace huir y bueno después cuando llega al pueblo el pueblo bueno Ush muere ahí Ush lo mata en el combate y después aparece el sucesor de de ahora voy a mostrarle quién es Ushurdu que vuelve al pueblo y el la gente lo mata, ¿sí? o sea una vez que Ush ataca lo vencen se retiran la tropa y después vuelve el hijo de Ush y cuando vuelve los mata después aparece dentro de el tratado según según lo que dice el cono de Temena te dice que en Nacale que es el nieto de Ush termina firmando ese tratado y Anatum vuelve a colocar la piedra esa que rompió Ush que había hecho Mesilim con el rey de de Uma y de Lagash ¿sí? y después de hacer eso aparece otro personaje y lo empieza a nombrar primero como el hombre de Uma ¿por qué lo nombra como hombre de Uma? porque no está reconociendo los poderes divinos que le dio el dios Yara y la diosa Nisaba al el rey de Uma ¿sí? o sea al violar y romper la estela que construyeron a nombre de la diosa Ishtarán que es la diosa de la justicia a nombre de Lila a nombre de Enki y al nombre de Inanna este reino está cumpliendo con los decretos de los dioses ¿por qué? porque violó un juramento o sea el juramento que hizo su antepasado lo terminó violando él entonces ¿qué pasa? en esto lo que es interesante de la estela perdón del cono de Entemena es que dice que el motivo por el cual el hombre de Uma decide romper este este juramento es porque ¿cómo es? es porque tenían que pagar un tributo y termina pidiendo un préstamo ese préstamo no lo paga no lo puede pagar o sea en el cono de Entemena vendría a estar la primera deuda externa que hay o sea está escrito que es una deuda por un préstamo o sea vendría a ser el primer préstamo y la primera deuda ese préstamo era con intereses por lo cual como no lo puede pagar después se sumó se acumuló y terminó terminaron pagando 144 veces mayor de lo que tenían que pagar como no lo podía pagar este rey termina atacando Lagash si empiezas a saquear que bueno realmente pasa eso cuando hay un país que se lo se lo esclaviza mucho pasó muchas veces termina reaccionando atacando al país que lo esclaviza si entonces que pasa esta persona vio que no aguantaba más tenía muchas deudas y decía atacarlo entonces que pasa lo que dice en el cono de Entemena es que eso hizo que el dios Enlil que es el dios de las tormentas se enoje en reclamo por un reclamo que hace Ningibzu entonces Enlil aprueba que Ningibzu o sea por medio de Entemena y de Enanatum ataque a Lagash entonces que pasa ellos atacan y hay algo interesante que también tiene que ver vieron que realmente los sumerios eran muy nacionalistas entonces ellos creían que la tierra de Mesopotamia la llamaban Kalam Kalam es como tierra de la herencia o tierra de donde uno nace o país se lo traduce generalmente como país y después estaban los Kur Kur vendrían a ser si vemos vamos a ir al mapa los pueblos que los rodeaban o sea todos los pueblos de acá son Kalam acá están los verdaderos dioses no hay más dioses que estos y después Blamar y Canis Subartu los Urritas los Gutis los Selamitas pasan a ser Kur extranjeros si tierras extranjeras y entonces que es lo que dice el Kona de Entemena que el rey de Uma contrata mercenarios si estos mercenarios que contratan son los Selamitas si Elam siempre quiso conquistar esa región es una región muy estratégica y lo logra hacer en la caída de U3 si es la única vez que puede llegar a a controlar esa zona que eso es en el 2004 antes de la era común pero acá ya estamos hablando del 2400 antes de la era común entonces qué pasa estos hombres que vienen con el gobernador de Uma son tanto Elamitas y otros pueblos que en este caso se consideran traidores por apoyar a Uma entre los cuales está Urú Ur y Kish o sea y que pasa lo mismo con la estela de los buitres aparecen ciertos estados que eran aliados que deberían ser aliados alagas que terminan luchando con estos extranjeros especialmente elamitas si los elamitas son los que estaban en la zona de los que estarían en la zona de Irán estos elamitas también son mencionados en la estela de los buitres si y aparecen también en la siguiente imagen que es la estela de Nataxi el rey del hadas menciona que hay elamitas que empiezan ven acá tienen la ciudad de elam elam acá está el número eran 600 elamitas que deciden cruzar la frontera y atacar Mesopotamia que hace Tarsi si los echa acá tienen por ejemplo acá namlugal o sea la realeza ven que está el término nam y acá lugal vendría a ser el destino del rey para gobernar si o sea no es un nantar sino que es un destino que viene ya de de la naturaleza y no de los dioses entonces que pasa fíjense que como les dije primero nombra como que Enzi de Lagash si una vez que en Atarsi el gobernador de Lagash le gana a Uma pasa a ser un rey se le da la realeza si ahora ustedes fíjense que bueno este rey en Atarsi no es descendiente de Anatum y acá vamos a hablar un poco del tema es un usurpador si lo que hace en Atarsi es hacerle un golpe de estado a Enanatum segundo en la época de Enanatum segundo empieza el declive empieza a caer por eso yo puse en 1380 hasta 1380 a pesar de que en realidad el imperio de Lagash termina de caer con la monstri glucarina en el 1350 más o menos entonces que pasa esta persona usurpa el poder por medio de un golpe debido a que había una crisis en la época de su antecesor económica muy grande se empezó a debilitar el poder y hay un esta persona que es un sacerdote es un rey sacerdote bastoso en rey sacerdote ¿no? termina haciendo un golpe a raíz de ahí aparece un personaje que vamos a ver ahora que es Lugalbanda esta persona es otro usurpador si es no sabemos si es descendiente de Netarsia o no pero vendría a ser alguien que usurpa el poder y Urucaguina le termina haciendo un golpe de estado ¿si? Urucaguina le hace la guerra a Lugalbanda no hace Lugalbanda del mito de Gilgamesh es otro lo digo porque alguien me había preguntado en otro momento y termina muriendo después que muere él su esposa Varanantara Varanantara significa o sea el estrado del destino decretado más o menos Varanantara es como estrado fíjense que supuestamente el tema del destino en los nombres Urucaguina la mata Lugalbanda ella termina gobernando unos meses por eso hay mucha gente que pone como la reina de Kish digo perdón de Lagash pero en realidad fue una reina provisoria no es que fue una reina como Puavi Puavi sí era una reina cosa que Varanantara no es una reina en sí que tuvo todo el poder sino que fue una reina provisoria que duró unos meses no más después de la muerte de Lugalbanda y después aparece Urucaguina Urucaguina aparece la reforma si ustedes ven la reforma de Urucaguina al principio él se autonombra Ensi entonces fíjense lo que estaba hablando de lo cultural en la primera parte él aparece como Ensi él dice ser descendiente de Anatum sí es lo que hace que él diga que es descendiente o sea al ser descendiente de Anatum no es usurpador como los tres reyes anteriores por lo tanto él tiene el destino dado por Ningixu para gobernar este rey que es Urucaguina hace lo que se llama la reforma de Urucaguina que primero se nombra Ensi y después más adelante aparece Ningixu el guerrero de Enlil que le da la mano entre 36.000 hombres que serían gobernadores para que él sea rey dice como que eso pasa desde días lejano o sea él está diciendo que antes de nacer el dios Ningixu le dio el destino para gobernar por eso que dice que Ningixu le dio la realeza el destino de los reyes Nam Lugal ¿sí? le da ese destino por lo cual a partir de la parte esa se empieza a llamar como Lugal y empieza a decir que él al ser Lugal empieza a modificar unas cosas que en el gobierno anterior estaban mal muchas de esas cosas que estaban mal en el gobierno anterior tenían que ver con con achicar el Estado habla de impuestos habla de malversación de fondos habla de como los los sacerdotes en vez de utilizar los graneros de los templos se los utilizaban para ello habla del negocio del culto mortuorio cuánta plata se quedaban los sacerdotes de ese culto y después hay algo interesante que nos da a entender de que lo que él hace es volver a la antigua teocracia que él dice que el templo del rey el templo de la reina y el templo del príncipe los transforman en el templo del dios Ningirzu de su esposa y de su hijo o sea él restablece el orden diciendo que ese culto que se le rendía a los reyes debía seguir a los dioses por eso es que él elimina el Emi que era el Emi era la casa de la reina la casa del rey y la clase del Enamdumu que era la casa del principado y empieza a poner esas casas las destruye y pone las casas del panteón que había en la ciudad de Irzu eso es lo que hace que muchos piensen que el motivo por el cual pierde Lagash es porque Urukaguina al ponerse en contra de esa élite la que mantenía todo el poder y el orden en ese momento se le fuera en contra o sea la gente que lo acompañó con el golpe de estado se le va a empezar a poner en contra ¿por qué? porque le saca poder entonces ¿qué pasa? este Urukaguina una de las reformas que hizo por ejemplo que tenía que ver con la propiedad es que si una persona de la aristocracia quería por ejemplo comprar un terreno supongamos que yo tengo una casa y al lado hay un ingenio de azúcar y el ingenio de azúcar me dice que me quiere comprar este terreno porque necesita este terreno lo que dice Urukaguina es que antes esa empresa tenía el derecho de comprarme por más que yo no quiera el terreno o sea me obligaban a vender mi terreno al precio que yo quería ¿si? entonces lo que hace Urukaguina una de las cosas que hace es decir bueno esto ya no va más entonces la persona que es trabajadora o pobre o que esté en un estatus social más bajo que la persona que compra si no le quiere vender no le vende y que tiene el derecho de decirle que le pague lo que él quiera o sea ahora la persona de menor estatus social podía debatir si lo que se tenía que pagar estaba bien o mal ¿si? eso supuestamente es otra de las cosas que le había venido en contra por lo tanto se debía haber debilitado el poder y aparece una persona que se llama Lugalzagesi Lugalzagesi es no se sabe bien se lo nombra como gobernador de Uruk y rey de Uruk hay dos posibilidades o que sea el rey de Uruk y que cuando llega Uruk decide atacar Lagash o que en realidad es el rey de Uruk pero que decide nombrarse rey de Uruk porque Uruk vieron que dije que tiene el estatus de Lugal entonces para hacerle frente a Lagash tiene que tener un estatus superior o igual por lo tanto el rey de Uruk la única manera de atacar a Lagash era con apoyo de algún reino superior por ejemplo Uruk entonces Lugalzagesi por momentos se declara rey de Uruk Lugal Uruk y por momentos se considera en sí UMA si gobernador de UMA eso que significa que acá vemos una especie de 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 confusión que tiene que ver con la política si entonces que pasa cuando nosotros vemos lo que escribe Lugalzagesi Lugalzagesi dice que él con derecho toma Lagash y dice que el LIL estaba a favor de eso o sea el que decreta que caiga Uruk Aguina es el LIL y muchas de las cosas que tienen que ver con lo que había hecho Uruk Aguina ahora cuando nosotros vemos la versión de Uruk Aguina que es la versión del perdedor en este caso es interesante que tenemos en Lagash la versión del que del que supuestamente no está más si entonces este texto se lo conoce como hombre de UMA a pesar de este este Lugalzagesi se autoproclama Lugal rey en el texto de Lagash lo tenemos como hombre y te dice que el hombre de UMA así como en Temena dice el hombre de UMA y también Anatún dice el hombre de UMA o Enatarsi dice el hombre de Elam ¿sí? ¿por qué? porque no pueden decir que es en sí justamente porque si no están ellos mismos contradiciéndose esto lo dejo claro para que entiendan eso entonces ¿qué pasa? esta persona que es Urucaguina escribe un texto que se llama El hombre de UMA lo que dice en este texto es que otra vez que el hombre de UMA va y rompe la estela que quema el estrado donde estaba el dios Enlil el estrado donde estaba el dios Enki y todos los cultos que había armado Lagash en base a su territorio que se podría considerar como sacrilegio porque recordemos que en realidad Enlil es de Nipur y si Enlil es de Nipur no pueden tener un ídolo de Enlil en Lagash ¿sí? es contradictorio en la parte teológica de ellos porque los dioses viven dentro de su ciudad no se pueden escapar de su ciudad ahora ¿qué pasa? cuando vemos el final en el final si lo nombra entonces acá tenemos una palabra vamos a abrir y lo voy a ir subiendo ¿sí? ahí se ve entonces ¿acá qué dice? acá tenemos Nanzab que es el pecado o la transgresión ellos no tenían el concepto de pecado como nosotros entonces el pecado la transgresión de Urukagina de Urukagina rey de Girsu fíjense lo que les decía no se autonombra rey de Lagash ¿por qué? porque en el momento que esté escribiendo esto el rey de Lagash es lugar el Sagesi ¿por qué? porque conquista Lagash y se corona rey entonces él no puede decir que es lugar de Lagash entonces dice lugar Girsu ¿sí? rey de Girsu cuando en realidad debería haber dicho Ensi de Girsu así como el rey de Uma se dice Ensi de Uma ¿entiendes? ¿por qué? porque Girsu es una ciudad menor ahora ¿por qué Eurucarina utiliza la ciudad de Girsu? porque el dios de su familia es Ningirsu y Ningirsu es el dios tutelar de Girsu Girsu es una ciudad pequeña dentro de Lagash ¿sí? no había entonces acá lo que dice no había pecado ¿sí? o sea no existía el pecado en Eurucarina rey de Girsu ¿sí? él no se saca el estatus de rey sigue llamándose rey y después dice Lugalza Gessi ¿sí? acá recién es la primera vez que lo nombra ¿sí? Ensi Uma o sea para Urukagina no es rey de Uruk es rey es gobernador de Uma por lo tanto entendemos que Lugalza Gessi ya se llama rey de Uruk para estar en un estatus de rey porque no puede ser rey de Uma ¿sí? tendría que ser Ensi entonces ¿qué pone? Ensi Uma aquí ¿sí? el rey de la ciudad de Uma digo gobernador de la ciudad de Uma a su diosa a su diosa Nisaba 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 es la diosa que supuestamente da los poderes para gobernar ¿sí? a su diosa Nisaba el pecado ¿sí? su pecado o sea el pecado del rey porque no puede decir que la diosa peca entonces el pecado del gobernador ¿sí? acá dice Nansakvi ¿sí? en el cuello del cuello puede ser levantado o sea acá lo que hace Urukagina es una maldición ¿sí? como gana esta persona al ganar lo que hace es maldecirlo ¿sí? le dice que el pecado que por el pecado del rey de Uma Nisaba haga justicia ponemos entre paréntesis haga justicia agarrando lo del cuello ahora ¿qué pasa? lo interesante de esto es que finalmente se cumple ¿sí? o sea esta maldición que hace Lugalsagesi es el comienzo del declive de la del dominio sumerio ¿por qué? vamos a ver ahora la genealogía digamos que tenemos Urukagina Laga el Lugalsagesi Lugalsagesi termina siendo el rey de de Calam o sea Lugaldes de 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 ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿quién le saque ese poder? Sargón o sea al caer Lagash después termina cayendo Mesopotamia y eso lo podemos ver muy claro cuando vemos los textos de Sargón Sargón dice que él lo que hace es liberar Mesopotamia ¿por qué? porque Sargón reconoce que el poder delegado del Lill se había pasado Urukagina o sea Sargón utiliza esa maldición que hace Urukagina diciendo que la diosa Nisaba lo castigue para ponerse en el poder Sargón que dice que fíjense cuando nosotros vemos la campaña de Sargón captura bueno primero está lo del mito de que no sabemos si es tan cierto de Sargón como copero que mata al rey de Quish ¿sí? en realidad en el mito no dice que mata al rey de Quish sino que el final es inconcluso lo único que dice que el rey de Quish lo quería matar a Sargón pero suponemos que Sargón lo mata al rey de Quish porque se da cuenta de que lo quiere matar y después como queda como rey de Quish bueno Sargón al ser cuando es rey de Quish ataca después a Uma ¿sí? ataca a Uma a Laga a Yuruk ataca a toda la región y captura a Lugalsagesi cuando captura a Lugalsagesi Sargón reconoce lo que dijo Urukagina y lo que dijeron los demás reyes anteriores de que Uma siempre violó los decretos de los dioses ¿sí? porque la potestad de los dioses para gobernar Mesopotamia estaba en Laga entonces ¿qué hace Sargón? dice que restablece el poder y hay una particularidad que hace es que hace que Lugalsagesi vaya desnudo hasta la ciudad de Nipur o sea va desnudo ahora vamos a ver el mapa lo llevan desnudo desde Uma ¿sí? hasta Nipur en Nipur lo ponen desnudo atado en un palo adelante del templo de Nipur que es el templo del Lil para que la gente de Nipur y los sacerdotes lo escupan o sea estando desnudo la gente le escupía ¿sí? para que vean por qué era medio complicado cuando eras preso ¿no? era mejor huir a tu ciudad ¿no? pero bueno algo interesante es que cuando vemos hacer la roca de Anatum o el cono de Entemena siempre pasa eso que dice por ejemplo en el final en el cono de Entemena dice que cuando vuelva a su ciudad la gente lo la gente lo mata ¿qué pasa? ahora vamos a ver el rey de Entemena ¿qué pasa con él? él vuelve a Uma y la gente lo mata ¿sí? ¿qué le pasa a Usurdu? Usurdu vuelve al pueblo la gente lo mata o sea todo lo que está escrito decretado supuestamente por los reyes y los dioses de que el destino de ellos por violar o transgredir lo que estaba decretado que es lo que hablamos acá o sea los dioses decretaron algo Uma rechaza ese decreto y cambia el curso ¿cuál es el cambio del curso? en el caso de Uma es que se mueren los reyes en el caso de Sumeria el curso terminó siendo de que el imperio Acadio o sea a partir del cambio de curso que hubo el imperio Acadio llega en el poder esa teología esa simbología Sarrón la sabe utilizar muy bien y lo mete en su texto y él se proclama liberador de todas las ciudades y pone gente gobernando de esas ciudades por eso Sarrón en un principio cuando es rey sigue los mismos cultos porque él se autoproclama cumplidor del destino del Lil ¿sí? cosa que Lagas utilizaba el destino del Lil por el intermueio de Ningirso en el caso de Sarrón Sarrón se autoproclama rey de Sumer y Ur ¿sí? los 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 títulos Acadio son rey de Sumer y Ur o sea perdón rey de Sumer y Acad o sea Sumer es el sur de Mesopotamia Acad es el centro cuando nos referimos Acad es esto y Sumer es esto ¿sí? entonces ¿qué pasa? cuando nosotros vemos que Sarrón se autoproclama rey de Sumer y Acad está diciendo todo ese ese territorio ahora otro término que utiliza Sarrón es el rey de Quiche ¿sí? a pesar de que Quiche se dice que Sarrón la destruye o sea a partir de Sarrón quizás con la excusa de que no pudo cumplir con el destino de de construir de construir de construir una paz estable o sea fíjense que ese trató de paz se viole y hay constante guerra o sea con la excusa de de no haber una paz estable Sarrón toma el título de rey de Quiche o sea todos los poderes que tenía cada ciudad en particular tenés Nipú que era la ciudad donde era el culto Quiche que era la ciudad donde se establecía la paz Girsug y Lagash eran los que eran la fuerza o sea los que por la fuerza hacían que se cumplan los decretos cada ciudad tenía un rey que tenía un rol ¿sí? esos distintos roles de distintos reyes hacen que haya una unidad ¿sí? porque cada rey tiene un rol no es que un rey tiene todo ahora lo que hace Sarrón es yo tengo todos los poderes ¿sí? sería la idea de imperio o sea ya no hay distintas ciudades estado con distintos poderes separados sino que el imperio Ocradio es un rey único que no delega su poder y que crea provincias o sea deja de haber ciudades estados o sea ya no existen más ciudades autónomas sino que todas son dependientes de acá ¿sí? por eso es que cuando Sarrón se corona lo corona Enlil y cuando habla de Enlil dice lugar Lugarene Enlil rey de reyes Enlil Dingir Dingirene o sea Dingir dios de dioses ¿sí? Sarrón por intermedio del dios Enlil se autoproclama con todos los poderes me que los dioses delegan al hombre y después cuando vemos el curso de Agade que es el fin del imperio sagrónico el que no sabe utilizar esos esos poderes me es Naranzim y comete una de las razones por las cuales los dioses se enojan con él especialmente Inanna la dios Inanna es que él comete el sacrilegio de cambiar Enlil de su trono y llevárselo acá o sea cuando hablamos de hacer eso en realidad lo que hace Naranzim es atacar a Nipú ¿sí? pero bueno espero que que les haya gustado y bueno vamos a terminar de grabar ¿sí? ¿sí? ¿sí?